Esta es la primera vez que me monto en mi seta en 12 días Oh baby, I missed you Si estás curioso de cómo fue mi experiencia, en el último video que posteé nos sentábamos, hablábamos de eso y comemos comida china boricua Y hoy salgo de mi cuarentena de dos semanas, así que bienvenidos hoy a un vlog Ahora mismo estoy de camino para hacerme un PCR test Ay Dios mío, yo no he llegado a mi guagua y dos semanas Esta mañana, cuando me levanté, tengo mis dog mom duties Tuve que situar la situación de mocha, los puppies, peanuts Oh my goodness Voy mami, vamos, vamos mami Esto me toca todas las mañanas Voy a limpiar esta situación de caca y pibines de los puppies ¿Quién fue que hizo pibitar aquí? Ay papi Ay papi Ay papi Ay mamí, ay mamí, papi Ay mamí Ay mamí Espreso está knocked out Míralo Estoy empezando a introducirle a los puppies comida sólida Y pues lo que hice fue comprar este puppy milk powder Una lechecita así Y después le echo puppy food No se ve bien Pero me encanta La mayoría de ellos ya están comiendo sólido Pero hay una, Miss Java, que no quiere comer la comida A ella le gusta la leche de la mami Pero poco a poco Si se están preguntando por qué los puppies están afuera No te preocupes que aquí hay techo No están ellos ahí, no llega el viento, no llega la lluvia Tienen ahí una casita Adentro hay muchas sabanitas Y ellos siempre duermen en la camita Ahí O en la casita que les tengo La razón es porque Monka no está vacunada Porque es de la calle Y tengo a Pina adentro Y Monka tiene que estar con los puppies Y pues no quería tomar ese riesgo Pero yo están todos tan bien acá afuera O sea que I made sure that it's good Y le puse como que esa manita por encima Porque como que le ayuda a sentirse como que safer Y como que lo hace como que un little baby igloo Vaya adentro para ello Monka también es súper protectiva De los puppies Cuando Pina viene para acá y quiere saludar a los puppies Ella se encabrona y le ladra Así que ella es muy protectiva Pero Monka es súper dulce Ella no le ladra a nadie No le tira a nadie Más que cuando están cerca de los puppies ¡Puppies! ¡Puppies! ¡Vente! ¡Vente, expreso! ¡Vente, baby! ¡Están comiendo! ¡Oh, Dios mío! Todo están comiendo Hasta Java está comiendo La que no lo está comiendo Así que estoy muy feliz Ahora te falta a ti, mami Ahora te falta a ti, mami Hola, mi nombre es Java Baby, ¿puedes decirle a la cámara? Macchiato Caramelo Tenemos a Latte Cuchi-cuchi Y aquí tenemos Espreso, el negrito Y esta es bonita ¡Bien, baby! ¡Bien, baby! ¡Bien, baby! No me olvidaré de mi papá ¡Bien, chico! ¡Puede! Hey, ok Entonces También esta mañana me hice Una rapid test Para por si acaso No quiero salir de mi casa Siendo positiva Tengo que ir al supermercado Porque I'm running out of puppy food So, me voy a hacer un Rapid test a ver que pasa Porque en verdad que yo he estado Super preciada de que I don't want to get anybody sick Y aunque ya no he tenido síntomas Por más de una semana Y también ya me siento bien Ya llevo 13 días metida en mi casa Pretty ok by now Pero por si acaso, me voy a hacer la rapid test Porque me di cuenta que la PCR No va a regresar hasta como Otros días O sea que Hey Siri The timer for 15 minutes 15 minutes Counting down No, espera No, espera Y esto Negativa Never been so positive To be negative So, it feels good to be out Aunque sea mi carro Guiando de aquí A fucking CVS El GPS me tiró Yo no sé ¿Dónde diablo? Aquí no hay un CVS ¿Ves un CVS? No, no ¡Vale la vuelta! Oh my god ¿Dónde están? Oh my god, oh my god Ok, yo creo que es por aquí Bueno, tengo una cita para el día Para hacerme una PCR Ok, llegué al CVS Que era, no sé por qué El GPS me mandó para otro sitio En la montaña Que todo se salga bien, mi amor Gracias Y los resultados Ok Aquí vamos otra vez Ahora tengo que ir A comprar el puppy food Ok, nada más veo pedigree aquí So, I don't have a choice I have to buy some pedigree Y después comprar otra comida para ellos Encontré una lata nada más ¡Qué calor! ¿Cómo? No había puppy food en amigo Y ahora voy a ir a pet food Well, pet smart Para comprar el puppy food Para mis chonky monkeys Para los baby chonkunes No veo mucho puppy food Ahora voy a comprar uno de purina So, that's what I will get Ok, vamos So, sin querer compré Pan sobao Vegano Yo no sabía que existía el pan sobao Pero apparently so It's good So Con mis sandwiches Siempre tengo que tener Papitas And I'll pickle el pan vegano sabe casi igual a mí el saborcito no es tan pulso pero la textura es lo mismo son deliciosos te amo ¡no! ¡no! por favor, ¿se dieron cuenta? Johnstar merch, si me quieres apoyar, por favor ¿quieres un t-shirt de Johnstar? de la boricua t-shirt y tenemos las gorritas huevas tenemos las gorritas huevas palabras las gorritas huevas en negra y en beige pues sí, si quieren apoyarme a mí y a este canal merch, les dejo el link abajo, Johnstar.co te quería enseñar este relocito que yo compré porque mira, últimamente yo no sé por qué yo he estado como que bien desenfocada, bien lazy especialmente cuando me dio COVID, pues como que me fui en un como que una deuda maldita que estaba como que viendo películas o estaba como que haciendo cosas productivas pero a mí no estaba enferma pero como que me di cuenta y me di cuenta que estoy adicta al social media o sea que necesito detox porque en verdad que he estado súper súper pero que súper re que te adicta yo no hablo mucho de mental health en este canal pero creo que es importante que yo lo comparta ayer yo no sé qué pasó me dio un ataque de ansiedad que nunca me ha dado y yo prendí la cámara porque yo quería como que sacar un vlog clip de yo como que stretching meditating pero cuando me senté no sé qué me entró como que un pánico de ansiedad como que una desesperación no sé en verdad o sea yo creo que lo que estaba pensando era como que yo estaba tan desesperada conmigo que el día completo no logré hacer nada productivo que estaba pegada a mi teléfono en social media que estaba bien estrésita de muchas cosas pero más que todo yo me sentí bien inútil y porque gasté mi día o mis días en social media ¿por qué estoy compartiendo esto? estoy compartiéndolo para que sepas que no estás solo si te sientes en algún día o en alguna vez te has sentido así como yo porque todos somos humanos y nos pasa y es normal y creo que hay recursos que pueden ayudarte hablar con un amigo hablar con tus padres hablar con un profesional porque la salud mental es algo tan y tan importante yo nunca hablo de eso aquí porque como que criadas con padres chinos en la cultura china you don't talk about your feelings you don't show feelings you don't talk about your feelings y pues a mi siempre como que en mi mente my subconscious siempre yo digo como que cállate no digas nada este you're having a bad day it's fine deal with it like it's always like deal with it yourself y creo que eso está bien mal bien difícil para todos nosotros especialmente con social media porque uno empieza a ver como que el instagram el youtube y uno ve la la las mejores partes de la vida de otra gente y nos empezamos a comparar con ellos y después esa comparación se se convierte en una ansiedad y esa ansiedad se convierte en una depresión que a mi me da pero anyway today I'm feeling much better gracias a Dios estoy negativa y puedo como que salir de mi casa ok the whole point de lo que te estaba diciendo era porque quería compartir este reloj porque lo compré en amazon lo he estado haciendo últimamente para como que reenfocarme hay una técnica que se llama pomodoro technique para ser productivo o para estudiar tú básicamente te das un tiempo y te das como que un timer que te vas a enfocar en hacer one task solamente por esos 30 minutos o 15 minutos o 10 minutos y he empezado a hacer esto me ayudó tremendamente para mantenerme enfocada y como que voy a hacer esto y después de los 30 minutos me doy 5 minutos para ir en social media y me ha ayudado mucho para como que manejar mi tiempo y también manejar el tiempo que estoy metida en social media viendo porquería me gusta esto porque es bien visual o sea tú lo prendes y tú ves exactamente cuántos minutos y cuando termina les voy a dejar el link de este little timer si te interesa en el description box porque me ha ayudado mucho y quería compartirlo con ustedes vamos para 30 minutos de trabajar bueno tía hoy al fin voy para el gym así que estoy preparando mi gym cocktail un mini desayuno a mí no me gusta comer mucho antes de hacer ejercicio así que estos granola thingies de Costco son muy buenos este es pre-workout que he estado tomando pero ya está listo hoy vamos a probar este una copa es tan azul es tan azul oh mi Dios yo soy azul este no huele tan bien y después me hago esto un BCAA para tomármelo cuando estoy haciendo el workout y el BCAA es bueno para muscle recovery listo y oh my god ok what a workout estoy muriendo ok te voy a decir algo no sé si es porque no he estado en el gym por dos semanas no he hecho ningún ejercicio más que sentarme en mi fucking casa o por el COVID pero me sentía super asfixiada no tenía como que breath tengo mi protein shake acabo de regresar del gym y dije mira voy a trabajar voy a meterle mano a las cosas pero mano el día está tan bueno y perfecto para ir para la playa y para ser honesto he estado media en mi casa por dos semanas estoy hincha con cojones o sea que creo que es hora de un día de la playa vamos 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 yo normalmente me bajaría pero tengo espinar ahí atrás o sea que ya hace mucha calor en el carro así que comerme esta fila de Wendy porque tengo un antojo de Wendy tengo una hambre porque acabo de salir del gym y no he comido esto es lo peor cuando tú tienes una hambre y vas a pedir comida y vas a pedir comida y vas a pedir comida y vas a pedir como que el menú completo literal gracias si comes la papita yo que está muy best ya y 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 ¡Qué rico está la playa! Estoy en el panierro de Punta Salinas Estaba como que bien calladita, no hay mucha gente Tienes que pagar 4 dólares para parking Si, estoy en la playa sola Con mi perrita Call me a loser, I don't care I'm happy Y mejor sola que mal acompañada Y no hay ningún problema de hacer las cosas sola Like, I don't understand Porque la gente a veces como que Te da como que... Embarrassment hacer las cosas sola ¿Qué dices para mami? Yo la última vez que fui para la playa Fue cuando fui para Boquerón Que fue en noviembre Que estamos en enero O sea que llevo dos meses sin ir a la playa Música 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 Como que es huge Yo no me acuerdo de la última Es que yo fui para una boda Yo estoy como que no sé qué ponerme Qué es lo que se supone que me ponga Por favor ignore el closet Mío Yo le quité las puertas Porque estaban viejas No me ha dado un break Como que para comprar Este New doors Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Es que he estado tan preocupada Con tantas otras cosas Que como que I should have put sunscreen on Porque va a ser afuera Uh oh Este Ahí en la playa estuvo Súper rica Este Fue nice Tener un Little break To myself Pacho Algo que me encabronó ayer fue La basura Que yo vi En la playa Que vi Un cojón de basura Al lado del zafacón Explícame eso Like Tú no podías Como que Un poquito más Y botarlo O maybe fue que El zafacón estaba lleno Y la gente lo tiró al lado Pero hello ¿Por qué la persona que botó La basura O sea The garbage Pick up ¿Por qué no recogieron La basura En el piso Y dos ¿Por qué las personas Que tenían basura Porque no se las llevaron Para otro sitio Y lo botaron En otro zafacón Like I don't know Eso me encojona mucho Porque como que Puerto Rico es tan y tan bello Nuestra naturaleza es Única Y para que lo desperdicien Y lo ensucien así It's just like So sad No puede ser Que propia gente De la isla Trate Esta isla así Está brutal Aquí está Mi final Wedding outfit En verdad que Súper sencilla Aquí está mi make-up Y el reguero De mi cuarto Yeah Let's go to a wedding Ok Acabo de regresar De la boda Estoy re que de cansada No grabé nada De la boda Porque obviamente Eso es algo Privado de esa persona Y pues no voy a compartir Eso aquí Sorry Tengo mis Retainers on Y estoy hablando Como una loca So If you're wondering Why I'm talking like this Just because My retainers are on I should put them on More often Y yo soy súper mala Recordándome ponérmelo Por la noche I'm like Do I really need to put them on Yo espero que a ustedes Les hayan gustado este video Verdad que esto es más Un vlog De mi vida Versus como que por ahí Haciendo como Fun things Turisteando Polereando Si te gustan Estos tipos de vlog Más como que Cosas que hago en mi vida Así Normal You know Like a day in my life Dímelo en los comments Me voy a mimir Que canto burbujita Anyways No te olvides Que te quiero un cojones Y te veré En mi próximo video Chequeamos Chiquiamos Chiquiamos